Yo soy la torre del oro, la que no tiene campana La que no tiene campana Yo soy la torre del oro, la que no tiene campana Yo soy la torre del oro, la que no tiene campana La que no tiene campana, pero escucho cante grande En la tuya resaltana, y respiro por mi foro Tu cante por sevillana Con la noche por ventana, de estrellas resplandecientes Y luz de luna gitana, por los ojos de tu puente Yo te veo mi triana El Guadalquivir tu espejo en una de sus orillas En una de sus orillas, el Guadalquivir tu espejo En una de sus orillas, el Guadalquivir tu espejo En una de sus orillas, por ti se arrastra de lejos Escuchan la seguirilla de Silberio Vallejo Con el puente de Sevilla Con la noche por ventana, de estrellas resplandecientes Y luz de luna gitana, por los ojos de tu puente Yo te veo mi triana Siempre el arco del postigo Cada viernes santo espera Cada viernes santo espera Igual que yo ser testigo Igual que yo ser testigo De la estampa marinera Que allí dibuja contigo Tu esperanza trianera Con la noche por ventana, de estrellas resplandecientes Y luz de luna gitana, por los ojos de tu puente Yo te veo mi triana Sobre el cielo se está viendo La forja de una valeta La forja de una valeta Sobre el cielo se está viendo La forja de una valeta Sobre el cielo se está viendo La forja de una valeta La forja de una valeta Y en una cruz reluciendo Me impresiona la silueta De tu cachorro muriendo A compás de una saeta Con la noche por ventana, de estrellas resplandecientes Y luz de luna gitana, por los ojos de tu puente Yo te veo mi triana Ojalá Mo insbesondere La forja de una valeta Gracias.